Escuchar para creer, el ex gobernador Joaquín Hendrix llenó de elogios a su hija Leslie Hendrix, candidata diputada por el primer distrito, por su don de servir a la sociedad, diría servirse de la sociedad, ya que tiene varios años cobrando del erario público y nada hecho para retribuirle las cantidades estratosféricas que han llevado a los bolsillos. ¿Pero qué se puede esperar de los genes si Joaquín Hendrix con su comercializadora de la Riviera Maya se enriqueció con la regularización de esos terrenos que fueron invadidos en la colonia Colosio de Solidaridad y que hasta el día de hoy la gente sigue pagando y no ve para cuándo poder liquidar. La candidata con futuro político prometedor, según su padre, empezó en la política traicionando a su mamá. Entonces, ¿qué se puede esperar de esas políticas juniors que saben más de deslealtades y ambiciones antes que servir a la sociedad?